La viuda del disidente cubano Osvaldo Payao, Feli Acevedo Maura, recibió este sábado de manos de la Secretaría General del Partido Popular de España, María Dolores de Cospedal, un galardón por la lucha de las libertades que lleva el nombre de su esposo. Acevedo se mostró agradecida por este reconocimiento y señaló que esta estatua significa reconocer la lucha de Osvaldo por la libertad. La viuda aseguró que el régimen de los Castro cumplió las múltiples amenazas de muerte contra su esposo e insistió en la inocencia de Ángel Carromero. La dictadura cubana cumplió sus múltiples amenazas de muerte a mi esposo el día 22 de julio del 2012, mientras viajaba desde la Habana a Santiago de Cuba gracias a la solidaridad de dos jóvenes, uno sueco y otro español. En honor a la verdad y como acto de justicia y coherencia a los valores democráticos que representa siempre este partido, aúnen fuerzas para conseguir la plena libertad de Ángel Carromero. La presión de la administración Obama ha entregado tres documentos sobre su sistema de seguimiento a las comunidades de los Estados Unidos y la responsabilidad no quiere que se le haga las autoridades. Las elecciones presidenciales de Venezuela, el gobierno de Foscú, el presidente, el comandantario de nuestro país, las Maduro, el viaje y la organización tuvo una presencia en nuestro país. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video